Estos mítines tradicionales en las campañas electorales no están permitidos y no deberían darse a partir de este jueves, cuando a las cero horas inicia oficialmente la campaña electoral en Ecuador. Durante los próximos treinta y cinco días, todos los candidatos a todas las dignidades buscarán ganar el voto de la mayoría. Sin embargo, explica Carlos Aguinaga, la pandemia sí será un factor importante. Porque va a aumentar en primera vuelta los índices de ausentismo y abstencionismo electoral. La gente vulnerable, las personas de la tercera edad. Recuerda además el conflicto de los plazos que aprobó para este proceso el Consejo Nacional Electoral. Para esta primera vuelta electoral es un periodo muy reducido, o sea los treinta y cinco días es muy reducido. Y es injusto que para segunda vuelta exista sesenta y cuatro días, ¿no es cierto? La diferencia entre primera y segunda vuelta. La campaña tendrá que darse con medidas de bioseguridad que constan en el protocolo que aprobó el CNE y entregó al COE Nacional. Este únicamente permite caminatas y caravanas sin detenerse y con aforo limitado. Conscientes de la importancia de emitir lineamientos para prevenir la COVID-19. Respecto a la campaña será importante el manejo de las nuevas tecnologías de la información, aunque según explica Aguinaga, lamentablemente podríamos ver pocas propuestas. Lo que vamos a ver es una campaña sucia en redes, en las noticias falsas, campañas negras. Y otro aspecto importante será el espacio del debate que deberá organizar el Consejo Nacional Electoral. El debate en la promoción sirve fundamentalmente para identificar quién es el candidato, segundo, qué plantean ellos. Pero la campaña empieza con una deuda del CNE, pues aún no cierra las listas definitivas de candidatos y todavía debe el Pleno resolver las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral sobre Justicia Social. En Quito, Maregracia, Costa...